Trabajadores del consorcio PETAR han salido a protestar nuevamente frente a las instalaciones de aguas de Barranca Bermeja, debido a lo que ellos aseguran es el incumplimiento del acuerdo de sus pagos. Estos empleados denuncian que la empresa no ha cumplido con la promesa de consignar sus salarios atrasados. Hoy nuevamente estamos tomando las vías de hecho debido al incumplimiento que ha tenido la empresa con los trabajadores. Aproximadamente hace 10 días hicimos un acuerdo donde lastimosamente no se cumplió. Debido a eso los trabajadores toman la decisión de tomarse nuevamente las vías de hecho. Según los manifestantes, las partes acordaron en mesa de diálogo la semana pasada que los pagos acordados se realizarían este martes, sin embargo no se cumplió. Pues un llamado muy respetuoso para que le busquemos solución, porque la verdad el trabajador no tiene por qué vivir en esta situación. O sea, se madruga a trabajar y hoy se madruga a reclamar que se le pague. Es muy triste, ¿sí? Hacemos un llamado muy respetuoso, no solamente a aguas de Barranca, sino también a la administración, a nuestros concejales, porque la verdad ellos son los que tienen que hacerle veuría a los proyectos que se ejecuten en Barranca Bermeja con las regalías. Entonces, muy respetuosamente nuevamente, porque ya lo hemos hecho en respectivas ocasiones, ya hemos hecho un llamado respetuoso para que vengan y vengan a personas de la situación que viven los trabajadores, porque no es justo la situación que hoy están padeciendo. Semana pasada firmamos un acta entre el Ministerio del Trabajo, la doctora Sonia, la gerente de aguas de Barranca, y se comprometió que ya el dinero estaba ya consignado, que se demoraba tres días para hacerse efectivo. Y ya llevamos más de tres días, ayer se venció el plazo, de lo que nosotros firmamos el acta, que entramos a nosotros a firmar y entramos adentro, allá a la oficina, al auditorio, y firmamos el acta y hasta el momento pasaron por encima de nosotros. Yo creo que esto para nosotros ya es un falta de respeto para nosotros los trabajadores. Los empleados exigen una respuesta inmediata por parte de aguas de Barranca Bermeja y el cumplimiento de los acuerdos establecidos. Además, manifestaron su descontento por la falta de seriedad y compromiso de la empresa y advirtieron que las protestas continuarán hasta que se les consigne el dinero adeudado. Enlace noticias, en un intento por obtener respuesta oficial por parte de la empresa Aguas de Barranca Bermeja, no recibió pronunciamiento frente al tema.